Y hablando de 8 de Oscars, tenemos aquí al Oscar de los escritores de música en Puerto Rico. Bueno, Tite, yo te voy a decir una cosa, este... Bueno, Tite, hace poco que comenzó, pero que él sabe mucho de esto. Te voy a hacer una pregunta, este, ¿ustedes cobran poder trabajar aquí, no? Estés pagándole a ustedes. Sí. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? No, yo pensaba que era gratis, el entusiasmo que veo. Es que, ¿y tú ves cómo entusiasmo es? Bueno, coño, gastarán cobrando, ¿qué pasará? Bueno, Tite, a ti siempre todo el mundo te entrevista, ¿por qué tú no nos entrevistas a nosotros? ¿Sabes que Oscar trajo un maraquero bien serio? Ajá. ¿Quién va a que no cobra? No, todos cobran, todos cobran, todos cobran. Bueno. Bueno, Tite, antes que nada, un placer tenerte aquí en nuestro programa. Esto es una noche especial. Para mí es casi un placer estar aquí. Sí, ¿y qué te daría ese otro detalle que te falta? Bueno, el cheque de la paga del programa y esas cuestiones. Ah, pero ve acá, ¿a ti te pagan por venir aquí? ¿Te pagan por venir aquí yo? Eso es lo que yo espero, que lo hagan. ¿Cómo? Pues está mejor que nosotros. Imagínate seguro. Tite, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo último en que tú estás ahora dentro de todo? ¿Tu labor como escritor que nunca termina? Estoy escribiendo para Gina María de algo. Ajá. De una cantante argentina muy buena. Estoy escribiendo. Ahora no tienes tiempo para escribirle a nosotros. Ahora está escribiendo. Para toda la gente también de la salsa también, porque la salsa es importante. Claro que sí. Tú sabes eso. Sobre todo en la comida. Y entonces, ¿cómo es el nombre de la cantante? Gina María Hidalgo. ¿Qué tipo de música es? Es una cantante genérica, entiendes, que es muy famosa aquí y alrededor del mundo. Es una persona que gana discos de oro de verdad, porque lo vende por millones. ¿Sabes que a veces que da un disco de oro, al día siguiente salir el disco al mercado te da un disco de oro? O de platino. Y hablando del mercado, tú como casi no sabes del mercado, ¿cómo tú ves el mercado de la salsa actualmente? Está arrollando. ¿De nuevo? Está arrollando. Me está partiendo la cara al merenga hace rato. ¿A qué tú crees, tío? ¿A qué tú crees que se debe esto? ¿Este resurgir o este renaissance? ¿Esto es un segundo aéreo o qué? Es que son las raíces nuestras, ¿ves? Se has aguantado todo el ritmo he venido aquí. El rocado. Todos los empates. El huli-guli. Esa cuestión siempre. El huli-guli. ¿Qué es eso, Titi? ¿Bugalú? Y esos ritmos que el huli-guli-guli-pumpli. Él es prisón, él es prisón. O sea, yo creo que estamos en el nuevo resurgir. De hecho, salsa es uno de los programas que está en ese compromiso con el pueblo. Yo siempre he dicho en el mundo y en Bea que este programa es el mejor de su género, ¿ves? Hay quien lo imita, pero tú sabes, nunca logra hacer las cosas. ¡Oyelo, oyelo! ¡Fuente aplauso! ¿Titi, tú sabes que, Titi, yo, en el estilo de que a mí me entrevistan, me dicen, la salsa se cayó, pero ¿sabes qué pasa? Que la salsa, este, esto lleva ya, esto lleva ya, este, años y años y años y años y años. Y sí, surgen nuevos ritmos y nuevas cosas, pero no pasa nada, están dos o tres años y se caen y la salsa sigue. Sigue, sigue, porque siempre hay que decir, esto está malo, y siempre sigue en el negocio. Claro. En lo que se pone bueno, ya está bien bueno. Hay algo importante, las letras y los mensajes que hay dentro de las letras, vino ahora la onda romántica, pero las letras en los números de salsa son bien importantes, yo creo que es una de las cosas que van mejorando y que van poniendo nuestra música en una envergadura superior a la que ha estado. Ahora mismo los mensajes son importantes. ¿Ah? Romántica. Bueno, ahora mismo la onda es romántica, si me equivoco. Otra triunfa, la erótica. Muy bien, muy bien, estás llegando a ese punto. By the way, te voy a hacer una pregunta, porque yo veo que tú estás, ¿por qué tú usas esa grasa que tú tienes y tú eres flaco? Bueno, te voy a ser honesto, a mí la faja me está matando. Está bajando. Bueno, amigo, pará. Está bajando con la faja. ¿Tienes otro proyecto de grabación aquí en salsa? Bueno, como siempre, con toda la gente de... De la compañía, sonotón, me contó. Toma, nene. Muy bien. No, pues decirlo sin confianza. ¿No bebe? Toma. No, yo. Pero si eso no es un refresco de... Es jugo, es jugo. Aquí no se toma, esto es Hawaiian Punch. Es como si alguien pasa en la televisión que es un líquido para ese licor, pero que no lo ve. Esto ya sabemos de truques viejos allá. Bueno. Bueno, ¿qué proyecto tiene para nosotros? Tú veas Felipe Rodríguez viendo y él no bebe. Se ha metido copas de jugo como loco. Bueno, nosotros siempre queremos tenerle un invitado a ustedes importante y sobre todo... Perdón, perdóneme. Perdón, no, que voy a perdonar antes. Y tenemos un invitado muy importante dentro de los escritores de Puerto Rico. Es para mí un ejemplo. ¿Quién no ha cantado una canción de Titecure? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? Ha cantado por docenas de canciones. Por eso yo le he cantado una. By the way, mis regalías de esas canciones. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos. Después de la pausa hablaremos de eso. Bueno, y las clasescitas, ¿nos vas a dar las clasescitas? ¿De cómo? ¿De cómo escribir música buena? No, 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 dijiste que nos iba... Gentiles amigos, salsa al máximo con Raulito e Ismael Miranda y este genio humilde llamado Cure Alonso. Vamos a ver con el centro.